¡Hasta de! ¡Hasta de! ¡Hasta de! Yo estoy de tronchapu'cui ¡Hasta de tronchapu'cui! Yo estoy de tronchapu'cui A veces miedo me doy Y miedo se va de llanista Yo estoy de tronchapu'cui Si te veo en el espejo, me sale loco ojo, para que quédese mi voz, para que quédese mi voz. Fíjate cuando me pierdes tú, vienes conmigo. Si te quieras tener una lámina, que me ayude cuando te amas, no me vengas. Fíjate cuando me pierdes, vienes conmigo. Si te fijas tener una lámina, que me ayude cuando te amas, no me vengas. ¡Andale! 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 ¡And crédito! ¡No, no, no!